El último disco de Lino Chico, el 3, el número 3 Es la cabeza Esa noche se ha ido a hacer el lucho, es que bonito Así se baila Así se disfruta el lucho, es que solo el puente Esto se llama baile Uno, dos y tres, en los dos, otra vez Aperuche Pormigo, Pato Gómez Otra vez, por su patrón Estamos en la buena vez Aquí en que baila baila, ya que no se chico Esto es Gracias por tu preferencia Esta fue una presentación más del Ingecito ¡Pato Gómez ¡Pato Gómez! ¡Pato Gómez! ¡Aberta! Ahí están para todos mis cercanos Los perros ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están las manos?